3.936 pesos con 4 centavos fue el nivel mínimo que tocó esta semana la tasa de cambio en colombia en la semana el peso colombiano fue la cuarta moneda más apreciada del mundo frente al dólar y la más fuerte de toda la región esto con una apreciación de 2.5 por ciento y con el rompimiento de un soporte de los cuatro mil pesos por dólar algo que no se observaba desde junio de 2022 esto tiene razones tanto locales como internacionales lo local luego de que la tasa de cambio se desalineó el año pasado por temores a reformas extremas la semana terminó con un tono mucho más conciliador y con búsqueda de alianzas por parte del presidente petro para la nueva legislatura acercándose al comportamiento de las otras monedas de la región que se había desalineado el año pasado esto ha sido interpretado de manera favorable por los analistas y los inversionistas internacionales y en el frente internacional sigue el optimismo en el mercado accionario acumulando 10 jornadas consecutivas de avances para el índice dow jones y con un rebote en las empresas de tecnología que favorecieron tanto al índice estándar ampus 500 como al nato desde nuestro punto de vista sigue pesando la reciente publicación de la inflación en los eeuu recordemos que en junio llegó a 3 por ciento en términos anuales desde un máximo de más de cuatro décadas de 9.1 por ciento registrado en junio del 2022 esta es una excelente noticia porque de alguna manera muestra que la medicina de subir las tasas de interés está funcionando en el paciente y nos hace pensar que mayores dosis son menos necesarias hacia adelante sin mayores incrementos en los eeuu la atracción por tasas altas en este país el atractivo del dólar puede cambiar y esto ha generado que el dólar frente a las principales monedas del mundo medido a través del índice de x y haya perdido cerca de 6 por ciento de su valor en los últimos 12 meses la debilidad esta semana se observó en la economía en las ventas al pormenor la producción industrial y las cifras de vivienda el otro factor es técnico el rompimiento del piso de una tendencia de largo plazo nos hace pensar que existen fuerzas en el corto plazo que podrían llevar más abajo la tasa de cambio con niveles objetivos que no descartamos cercanos a los cuatro mil trescientos setenta pesos no todo lo explica el comportamiento de la del entorno local o el entorno internacional o el tema técnico es una mezcla de factores que mueven el sentimiento de los inversionistas y la racionalidad de largo plazo de las personas que intervienen en este mercado esta semana estaremos atentos a la publicación de los índices de servicios y de manufacturas del mes de julio a datos de precios de vivienda y en especial a la decisión de política monetaria el próximo miércoles 26 de julio frente a la cual se espera que la reserva federal haga un ajuste de 25 puntos base de 5 25 a 5 50 posiblemente con un tono de mayor moderación hacia adelante lo que podría debilitar aún más el dólar recuerde que en protección lo acompañamos con la información para que usted tome las mejores decisiones de inversión lo invitamos a visitar la sección de actualidad de protección punto com es las inversiones para encontrar todos nuestros informes si aún no te has suscrito a nuestro servicio informativo de al minuto con protección escribe la palabra hola al whatsapp 3 10 2 20 55 93 y suscríbete recibirás contenidos informativos y educativos sobre economía mercados finanzas negocios e inversión síguenos también en spotify como al minuto con protección